Comenzamos con el jefe de la dirección administrativa de la Ría de Juan Cané. Muy buenos días, señor. Buenos días. Su nombre completo, por favor. Silvio Velázquez Luque. Bueno, acabo de entrevistar con el secretario de FNUTSA, en la que a usted lo cuestionan por varios aspectos y varios actos. En su defensa, me imagino que usted ya conoce. ¿Cómo qué, más o menos? Sería claro cómo qué, por decir. A ver, simplemente dicen que yo estoy involucrado en ciertos actos morales, no sé. Pero lamentablemente, en esta oficina, en primer lugar, no hacemos pagos, no hacemos compromisos de compra de bienes. Lo que hacemos acá en esta oficina es visto bueno y controlar, más fin, controlar. Algunos documentos que llevan acá a la oficina. Es una oficina eminentemente administrativa. Administrativa. Usted es personal de confianza del actual director de la Ría de Juan Cané. Mira, me ha denominado con un memorándum como director administrativo. En primer lugar, primeramente, yo había puesto, cuando él se hizo cargo, a un inicio, como encargado, yo había puesto mi cargo a disposición. Yo había dejado de estar acá en la oficina como director administrativo. Y luego de eso, de un tiempo, en vista de que la institución estaba caminando un poco mal, estaba sin rumbo, me volvieron a llamar. Me convencieron varios compañeros para que vuelva a esta oficina. No es que solo el director haya tomado esta decisión, ni yo mismo, no me he ofrecido. A mí me han buscado para poder asumir este cargo. De repente, por el conocimiento que tengo, en administración, en la red de Juan Cané. En todo caso, su labor de usted como encargado de esta área es bastante positivo, entiendo, por eso lo vuelven a tomar. Claro, claro. Y yo le diré que no es el primer director que me toma prácticamente mis capacidades que yo tengo. Son varios directores que me han tomado como director administrativo. Y en todas las que he estado, no he tenido problemas. Ni en el actual, lo que se me esté, ni en el actual, actualmente, no me pueden encontrar nada. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, yo no llevo concursos públicos de plazas, no contrato, no compro bienes ni servicios. Lo que acá, en esta oficina, es verificar la documentación que esté completa y que esté para dar fe, como quien dice, a los documentos que presento. ¿Bajo su mandato de usted, qué áreas o subáreas están? Está la oficina de recursos humanos, la oficina de logística, la oficina de economía. ¿Estas tres oficinas que usted menciona, usted ve que está trabajando óptimamente? Para mí que sí. ¿Por qué? Porque la documentación de órdenes de compra, órdenes de servicio, viene con las respectivas cotizaciones y cuadros comparativos de cotizaciones. La oficina de economía simplemente es una oficina pagadora de los compromisos que se realizan en la oficina de recursos humanos. Ajá, porque normalmente cuando hay este tipo de documentos que el Estado pide, se cumplen con todos los requisitos de cotizaciones, o sea, todo lo que manda las leyes, ¿no? Pero sin embargo, hay algunas cuestiones, por ejemplo, en logística hay fuerte cuestionamiento, y yo escucho permanentemente que en el área de logística hay gente de entera confianza del director y que estarían direccionando varias adquisiciones, varias licitaciones aquí en la red de Huancané. ¿Qué es cierto a él? Al respecto, yo no he encontrado. Si lo hubiese encontrado, yo ya hubiese denunciado. En una oportunidad encontré malas cosas en la oficina de economía, lo denuncié. Ahorita están en problemas. Yo soy una persona bien seria. No soy como aquellas personas, ni nunca he pedido favores. Nunca he oído a la dirección a decir yo quiero trabajar con usted, así como otras personas. A mí me buscan, me buscan por la capacidad que tengo. A propósito de capacidad y a propósito de preferencia, me gustaría conocer un poco de su currículum. Hábleme de sus estudios y de sus éxitos. En primer lugar, ¿qué grado tiene? Yo tengo la profesión de contador público. Perfecto. Contador público, CPCC. Sí. ¿En qué universidad estudió? En la Universidad de Altiplano. ¿Qué año agresó de la universidad? El año 85. ¿De ahí qué grados de académico más tiene? Aparte de ser licenciado. La única. Ya no he continuado. ¿Por qué? Porque yo cuánto hubiese querido continuar una maestría, un doctorado, pero lamentablemente no lo he podido por la ocupación que tenía acá. No como otras personas, han tenido varias profesiones explotando, sirviéndose de la institución. Yo he dado todo por la institución a tiempo completo. Si lo hubiese hecho como otras personas, escapándome, dejando de trabajar, hubiese tenido muchas profesiones. No lo hice porque yo soy, doy fe a mi profesión. Ajá. En todo caso, ¿usted es satisfecho con la licenciatura que tiene? Claro. Y aparte de eso, de que el administrativo en el sector público está mal pagado. Ajá. Entonces, eso hace de que hay, bueno, según su expresión veo que hay cierta envidia por su persona porque usted es intachable. Yo diría intachable, no se deja sobornar. No, no me dejo sobornar. Por eso. Lamentablemente, varias personas incluso se han convocado a concursos, me han empezado a buscar, me han dicho de que, por favor, ayúdame, que estos rebeldes, no. No me meto en esas cosas. Si alguna vez van a hablar de mí que me haya recibido un sol siquiera de alguien, nunca lo he hecho. Yo más o menos les he rechazado. Yo soy bien serio en estas cosas. No me gustan esas cosas. Pero, sin embargo, en la red de Juan Cane hay clanes familiares, ¿no? Sí, hay. Y eso... Y usted mismo se puede dar cuenta de qué es lo que pasa. Hay veces, mira, yo les diré con franqueza de que por los favores que piden, hasta hacen pasar el año. ¿Quiénes lo han hecho? Muchos directores lo han hecho. Han hecho pasar el año y varios se han nombrado el año pasado, el año pasado, así. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se nombran esos? ¿Cómo han logrado pasar el año? Usted ya se puede imaginar qué han hecho, ¿no? Para pasar el año. Incluso en años anteriores, ¿qué han hecho? Han contratado en plazas que no corresponden. Por decir, digamos, yo sería contador y me estarían contratando como técnico o enfermera. Algo así han hecho. ¿Quién dice algo de eso? Lamentablemente, uff, pasan cosas. Pero, como usted dice, hay clanes familiares. Lo hay. Y lo hay. Y usted mismo se puede informar. Yo no lo voy a decir en el momento, pero se va a informar qué es lo que ha pasado. Para que haya ese clan familiar. Ahora, para usted, el actual director de las redes, Harry Castellano, ¿está cumpliendo con creces? ¿Está bien ubicado en su puesto? ¿Usted cree que está cumpliendo con toda la... Mira, como todo director, un director es un médico, lamentablemente, acá en el sector de la salud. Y todo director no es conocedor de la parte administrativa. Entonces, por lo tanto, va a tener siempre ciertas fallas. No va a ser correcto. Claro. Ninguno va a ser correcto porque tiene poco conocimiento de administración. ¿Y en el caso de Castilla-Núñez no conoce mucho administración? De conocer, conoce. Entonces, ¿cuál es la falencia? ¿Por qué lo cuestionan a él? Mira, en este momento no me gustaría decir cosas que de repente... No, dígalo, dígalo, yo le pido que usted haga un autoanálisis, el por qué está cuestionado, por qué... Los favores a veces, los favores que a uno le piden y que no cumple. Simplemente eso voy a decir. Ya, ya, ya. ¿Ya? Porque a mí mismo me venía a pedir favores y no cumplo, me empiezan a odiar. Es así, lamentablemente... ¿Para usted esa es la causa? Para mí sería eso. Para mí sería eso. Porque que haya tenido otros errores, no creo. Porque le dicen corrupto. Yo le digo, mira, ¿corrupto por qué? Las convocatorias que hace, él no las hace. Él conforma una comisión y la comisión es responsable de las convocatorias. Entonces, él no participa. Ya. Entonces, ¿quién sería el corrupto? Los de la comisión. Bueno, se tendría que sacarse de él. Por ejemplo, hay puestos y hay centros de salud que no tiene médico, por ejemplo, y no está completando un centro personal que se requiere en ese caso. Mira, yo le digo una cosa. Al respecto, en muchos lugares falta personal. Pero, ¿quién ha hecho que ese personal falte? ¿Quién? Los directores. ¿Han traído personal? Por favor. Caso de Mo. Los médicos casi, la mayor parte está concentrada en Guancanel. ¿Quién los ha traído? Los han traído los directores. Ahora, al regresar a Mo, pues esas personas. Ya no tienen. Nunca van a querer regresar, porque ya están años acá. Pero, para reemplazar, ¿por qué no se contrata un médico nuevo, en todo caso? Se contrata. ¿Y qué pasa? Se contrata. ¿Qué pasa? Allá, en el lugar, la hacen la vida imposible. La gente está mal acostumbrada en lo que es el periferio. No asiste a su centro de trabajo como debe ser. Trabajan los días que quieren, se faltan los días que quieren. Lamentablemente, se ha perdido la autoridad del sector de salud. Me parece que esto no es solo acá. Y esto es a nivel regional. Sí, pero el más cuestionado, ya con censura y todo, es el de Guancanel. De todos los directores que veo. Ya le he dicho por qué motivo. Sí, pero el director tampoco sabe explicar esto, y eso no está bien. Él, más bien, ataca a sus contendores de otros asuntos. Pero lo que usted está diciendo es un asunto grave. Es un asunto que no lo conociamos. Sin embargo, es bueno aclarar y decirlo eso a la opinión pública. Porque si la censura ha llegado hasta Puno, y es el único director censurado, no lo cambian. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Mira, yo le digo, ¿quién busca esa censura? Ya le he dicho. ¿Quiénes buscan en la censura? Ya le he dicho. Mira, ahora, si usted recorre el hospital, han roto hasta cables de instalación eléctrica. ¿A quién hace daño? ¿Al director o a la institución? A la institución, obviamente. Entonces, ¿qué está pasando? Han bajado la llanta de un carro. Han roto el pitón de un carro. O sea, hacen boicot. O sea, mira, yo le digo, con hacer esos daños, ¿a quién hacen daño? ¿A la institución o al director? A la institución. No. Entonces, mira, no sabemos cómo estamos actuando. Claro. Lamentablemente, mira, yo le diré, lamentablemente, tenemos estudios superiores, pero no sabemos comportarnos a un nivel que estamos. Yo, como profesional, yo no puedo actuar de esa forma. En todo caso, señor Silvio... De repente, hasta puedo hablar muchas cosas, pero meter la mano a los objetos o a las cosas de la institución no lo puedo hacer. Claro, son artes y son artificios que se emplea para un poco sacudir al director para que renuncie o se retire, ¿no? Aquí lo que veo en el panorama y de la reunión del día ayer es que a Henry Castilla Núñez ya no lo quieren. Ya han pedido que se retire o en todo caso que renuncie o que lo retiren. Mira, yo le voy a decir, si nosotros analizamos, vemos la historia de Huancané, de todos los directores, siempre han sido sacados por reclamo de los trabajadores. Sí, la mayoría de los trabajadores. Y entonces, ningún director, con ningún director no va a estar conforme. Y ya le he dicho por qué. Ya le he dicho por qué. Si un director va a durar, no va a ser censurado, no va a ser molestado, es porque va a cumplir con los favores que van a pedir. Sí, eso es lo que usted ha dicho claramente con letra mayúscula y eso va a ser un tema de análisis seguramente a futuro. Pero, sin embargo, en estos instantes, como profesional usted, como conocedor de la materia, como conociendo a sus compañeros, ¿qué cree usted que debe pasar en los siguientes días? Henry Castilla debe renunciar, debe irse para buscar la tranquilidad o debe continuar el camino. Mira, yo le voy a decir con sinceridad de que habíamos hablado con el doctor, pero las decisiones son de él. Yo no puedo presionarle, no puedo decirle renuncia o tal cosa. Las decisiones lo tiene que tomar él. Pero, sensatamente, ¿cuál sería su consejo suyo, de usted? Yo, mira, personalmente, si a mí me vienen a molestar, prácticamente, yo renuncio. Él está hablando por mí, a tanta molestia. ¿Ya lo están cuestionando? Acabo de hablar con usted. Mira, yo lo voy a mostrar, mira, ya está listo mi carta de dispañación de cargo. Muy pronto lo voy a poner. A mí no me gustan las cosas que... O sea, yo no puedo estar trabajando a presión o a gusto de las personas. Las cosas para mí son serias. Si son serias, yo soy correcto. Y como correcto, las cosas deben ser así. Y si me van a venir con cosas a mí, no, yo prefiero dejar el cargo y punto. Yo voy a seguir siendo trabajador y voy a seguir ganando mi sueldo. Y donde esté, yo voy a seguir trabajando. En todo caso, su consejo para el director es que él tome la decisión. Él tiene que tomar la decisión. Usted también, por lo que veo, si la presión es mucha, usted ya tiene listo su renuncia para que finalmente sea presentado por mesa de partes y también se le tome en cuenta esa decisión suya. Claro, es así, es así. Muy bien, señor Cidillo, estaremos conversando detalles de esto, pero los hitos de que... Mira, quiero hacerle recuerdo, señor Hugo, de hace años, cuando empecé a trabajar, lamentablemente entre guancaneños nos rodeamos. Lo hace recuerdo, cuando el doctor Luis Gómez estaba como director, en esa oportunidad yo entré como jefe a la oficina de economía, de contabilidad. Y en ese entonces teníamos nuestro... éramos pocas personas que trabajábamos en el área de contabilidad. ¿Qué resulta? Que el tesorero le había entregado en esa oportunidad un cheque, no recuerdo bien, por qué monto era, un cheque de 10.000 o 20.000 soles. ¿A quién? Al director. Y que... porque esos cheques llegaban a nombre del director. Y entonces, por un descuido, el director le había hecho perder. El director le ha hecho caer en el pasadizo del hospital. ¿Y qué sucedió? ¿Acaso no me sacaron a mí diciendo que yo me lo he gastado esa plata con el director? ¿Ah, sí? ¿La acusaron? No, usted mismo habló incluso en esa oportunidad, cuando el señor Héctor Padrio me denunció en esa forma. Y cuando apareció el cheque, ¿qué dijeron? No dijeron nada, no descargaron nada. Sí, recuerdo. Apareció ese cheque empeñado en el banco de la... o sea, en una cantina. No, en una cantina, en un baile social. Que la señora había ido a cobrar el cheque al Banco de la Nación y en el Banco de la Nación le van a tomar sus datos. Hemos tenido que ir a la señora para recuperar el cheque. Lo habían empeñado por una caja de cerveza. Sin embargo, sin embargo, a mí me dijeron que yo me lo había cobrado con el director y que me lo había gastado. Que no era cierto. Hay cosas así, hay cosas así que se imaginan. O sea, que hay acusaciones que lo único que votan es dañarla. Claro. Dañarla la imagen. Lamentable, mira, yo lo voy a decir con sinceridad. Hay personal que acá en Huancané, siendo huancaneños, viviendo en Huancané, llegan a las ocho de la mañana, se vuelven a salir a tomar su desayuno. ¿A qué hora regresan? Sí, sí, eso es conocimiento. Lamentablemente, mira, yo como huancaneño y como profesional, yo siempre he venido antes de las ocho. Y no vuelvo a salir hasta las doce. Hasta la hora de refrigerio. Refrigerio, recién. Tal vez un poco me demora en el almuerzo, pero después estoy acá nuevamente hasta las cuatro o cinco de la tarde. Hay veces me quedo hasta siete o ocho de la noche para cumplir con algunos trabajos. Entonces, me está usted diciendo que hay personal que aproveche la cultura, aprovechan las circunstancias para enrostar, para dañar, para... ¿Y por qué ese odio contra usted? Mira, mira... Contra usted, pero propiamente... Está bien, yo por eso como le digo, entre huancaneños no nos queremos ver. Nos conocemos. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Y sabemos de qué pie cogeamos. Claro, usted conoce a sus compañeros más que nosotros. Lamentablemente, lamentablemente es así. Yo lo voy a decir con sinceridad. Yo... Esta carta la voy a presentar más tarde. Lo voy a presentar. Yo no lo hago... Yo he aceptado algún cargo acá en las redes de la dirección administrativa. Yo lo he hecho por huancane. Yo no lo he hecho por otra cosa, por lucrarme. ¿Cuánto a mí me hubiese costado... Me hubiese... Me hubiese gustado tener la resolución de F2, si yo no he querido? No quiero. ¿Por qué? Porque me van a pensar que yo por algo estoy acá. No, yo sigo ganando mi mismo sueldo. Lamentablemente, ¿no? Yo no percibo el cargo de F1. Yo debía estar ocupando ese cargo. Lamentablemente, yo sigo con mi cargo. La posición que usted tiene, merece para un F1, por lo menos, ¿no? Oye, don Cirilo, ¿verdad que es un justísimo placer conversar con usted? Es la primera vez que lo entrevistamos. Espero que no sea la primera. Siempre quisiéramos que usted nos diga muchas cosas que salen. Cosa que nosotros de afuera, simplemente miramos de afuera, pues de afuera. Pero en la interna ustedes se conocen. Y esta es la primera forma de decir las cosas en verdad. Le dejo en la parte final su despedida final. Ya. Me despido, señor Hugo, agradeciendo esta entrevista. Yo le voy a simplificar, señor Hugo, que venga con su cámara y vea la forma de atención que dan nuestros compañeros asistenciales. No solo la parte administrativa. La parte asistencial y la parte administrativa, ¿cómo están? ¿Trabajan o no trabajan? ¿A qué hora se van? Hay otros, sin trabajar, sin mover un papel, están cobrando. Lamentablemente, es así. Ok. Corre, vete, a ver, ponles en su sitio a esas personas, uff. Lo primero es que te van a empezar a molestar. ¿Va a empezar un rinchamiento político? Triste, triste la realidad de nuestro huancanea. Y como huancaneños, en vez de querer defender a huancanea, hacemos otras cosas que no corresponden. Lo que usted dice es bastante cruel y es real. Bien, mucho gusto, señor. A usted, de repente, hasta le consta, cuando algunas veces ha visitado y ha visto cómo es la prestación de servicio en este hospital. No, sí, mi madre acaba de estar, el año pasado mi madre y he visto. Así es. Me consta. Pero a pesar de eso, señor Hugo, yo lo voy a decir. Tan igual que usted caminó con su madre, yo caminé con mi madre en Juliaca. Juliaca es peor que Huancane. Debe ser. En Huancane siquiera lo tratan al paciente. En Juliaca lo botan a un síntoma al paciente. Qué triste, qué triste, qué triste. Hasta los médicos cómo son. Usted sabe. La historia de los médicos, usted sabe más que yo. Esa es la realidad, esa es la realidad de los hospitales. Bueno, hay que mejorar de todas maneras. Hablamos algo como huancaneños. Eso es lo que queremos. En vez de que están buscando crecer a Huancane, hacer crecer la institución, lamentablemente no dejamos que la institución crezca. No hay apoyo de parte del personal. No hay opiniones buenas como para poder sobresalir. Solo es crítica, crítica. Lamentablemente mirar de afuera es distinto que estar dentro, dentro de la institución y trabajar. En el lugar donde esté es distinto que mirar de afuera. Gracias, señor Hugo. No, usted le agradece por la defensa. Gracias por ver el video.